Si, 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 si De nacimiento hay en mi corazón Pues cuando dudé fuiste Causándole a mi alma un gran dolor De pronto se murió Hoy vuelves nuevamente a mi amor En busca de cariño Pues lastima ya todo se acabó Pues él ya te olvidó Regresa nuevamente al lugar donde vivías Porque al fin mi alma ya puede descansar Y ya se me han curado todas mis heridas Puedes estar segura que nunca me verás Licenciado Alberto Pichardo Pagarás el daño El que tú me hacías Pues con el que tú vives Todo lo tendrás Y en Medellín Catalina Y Ricardo Gómez Y el rey del tapón Nairon Pavo Nairon Pavo Raúl Ajá Otra vez Tampón Renacimiento hay en mi corazón Pues cuando dudé fuiste Causándole a mi alma un gran dolor De pronto se murió Hoy vuelves nuevamente a mi amor En busca de cariño Pues lastima ya todo se acabó Pues él ya te olvidó Regresa nuevamente al lugar donde vivías Porque al fin mi alma ya puede descansar Y ya se me han curado todas mis heridas Puedes estar segura Puedes estar segura Que nunca me verás Y esto es un poco Agustín Pagarás el daño El que tú me hacías Pues con el que tú vives Todo lo tendrás César Flores Y todo Todo Pagarás el daño Pagarás el daño Pagarás el daño Pagarás el daño Gracias por ver el video.